Jeshua Iroquí Jehová Jeshua Iroquí Adoná, levanta, Jehová Jeshua Iroquí Jehová Jeshua Iroquí Adoná, levanta, Jehová Jeshua Iroquí Bebidanza y calesión, compadero subeación Adorad, exaltad, invocad, solo a Él Bebidanza y calesión, compadero subeación Adorad, exaltad, invocad, solo a Él Jehová Jeshua Iroquí Jehová Jeshua Iroquí Adoná, levanta, Jehová Jeshua Iroquí Jehová Jeshua Iroquí Jehová Jeshua Iroquí Adoná, levanta, Jehová Jeshua Iroquí Vamos! Bebidanza y calesión, compadero subeación Adorad, exaltad, invocad, solo a Él Venidanza y calesión, compadero subeación Adorad, exaltad, invocad, solo a Él Venidanza y calesión, compadero subeación Compadero subeación Adorad, exaltad, invocad, solo a Él Aleluya Adorad, exaltad, invocadero subeación con bandero y su veación adorar, exaltar y focar solo a él y venida nos hay adhesión con bandero y su veación adorar, exaltar y focar solo a él